Aún es tiempo, mujer, que te arrepientas de todo lo malo que existe en tu ser. Y si me quieres así como te quiero, harán que el sacrificio de ser otra mujer. Tienes que jurar que vas a olvidar la maldad de tu pasado, y que me amará a mi nalama y que no seré engañado. Que yo te le da un calor de olor y el respaldo de mi nombre, y así tú serás, serás mi mujer, ante Dios y ante los hombres. Piensa en Magdalena, que también fue mala, con tu fe como ella, pídele al Señor. Como yo le pido, para que seas buena, yo la vida diera, por tu salvación. Piensa en Magdalena, que también fue mala, con tu fe como ella. Pídele al Señor, como yo le pido, para que seas buena, yo la viviera, por tu salvación.